La cooperativa Mirá, nosotros la cooperativa empezamos en el 2001 creo y éramos 25 y después de ahí 25 fuimos agregando más compañeros que fuimos 45, después 60 llegamos a ser 100 personas acá 100 gente que tomamos después que iniciamos la cooperativa así que después se juntó como 100 compañeros, que dimos trabajamos nosotros, que dimos trabajo nosotros cuando agarramos como cooperativa así que eso, son 100 personas casi, acá trabajando después, sí se fueron la gente, se iban, se iban y quedamos 45 al último sí, no, de venir no vienen porque están haciendo changas porque si vienen acá no comen, entonces no vienen directamente vienen cuando hay reunión nos reunimos y hablamos un poco pero, nada más eso no es que vienen todos los días tengo acá un poco de auto que entran los choferes yo con eso me mantengo con dos compañeros más o tres y y estamos luchando porque con la edad de nosotros yo tengo 58 años yo entré de la fábrica acá a los 22 tengo 57 años y todavía no me fui estoy luchando y no me quiero ir tampoco hasta que se cierre del todo así que, cuando se cierre del todo me iré, pero esta es como si fuera que mi casa, mi segunda casa, la primer casa porque, yo prácticamente yo prácticamente dejé toda mi vida acá dentro de la fábrica de los 22 años, yo tengo 57 así que fe hay si se revierte, bueno, mejor si no, bueno no sé qué decir porque no ojalá que se revierta esto esta situación que estamos pasando pero, vamos a ver hay que lucharla, hay que lucharla hay que tener fe yo fe tengo y mira yo no tengo experiencia en eso quisiera que que nos dé a la luz nosotros lucharemos y fabricaremos los ladrillos que siempre hicimos y si hay que pagar a la luz y el gas la pagaremos pero necesitamos la luz y el gas y empezar a trabajar negarnos, no vamos a negar para pagar pero, como vienen las tarifas ahora en este momento no sé si vamos a aguantar tanto no sé no 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 no